En esta actividad realizaremos en forma apropiada multiplicaciones de números con signos. Primero veamos algunas reglas que siempre debes aplicar cuando estás multiplicando números con signos. Ejemplo 1. Observa las siguientes multiplicaciones de números con signos. Cuando multiplicamos un número positivo con otro número positivo, aplicamos la siguiente regla. Siempre ponemos el signo más y multiplicamos los números. En este caso, más 6 por más 3 nos da más 18. Cuando multiplicamos un número positivo con otro número negativo, aplicamos la siguiente regla. Siempre ponemos el signo menos y multiplicamos los números. En este caso, más 6 por menos 3 nos da menos 18. Cuando multiplicamos un número negativo con otro número positivo, aplicamos la siguiente regla. Siempre ponemos el signo menos y multiplicamos los números. En este caso, menos 6 por más 3 nos da menos 18. Finalmente, cuando multiplicamos un número negativo con otro número negativo, aplicamos la siguiente regla. Siempre ponemos el signo más y multiplicamos los números. En este caso, menos 6 por menos 3 nos da más 18. Ejemplo 2 Observa ahora las siguientes expresiones. Para obtener resultados que aparecen del lado derecho en cada caso, aplicamos las mismas reglas que usamos en el ejemplo anterior de una manera más corta. Veamos. Se acostumbra decir que menos por menos es menos. Menos, menos, más 10 es igual a menos 10. Se acostumbra decir que menos por más es menos. Menos, menos 10 es igual a más 10. Se acostumbra decir que menos por menos es más. Ahora, apliquemos las reglas anteriores para encontrar el resultado de las siguientes operaciones. Ejemplo 3 Más 4 por menos 3 Más, más 7 por más 3 es igual a lo siguiente. Como más 4 por menos 3 nos da menos 12 Y más 7 por más 3 nos da más 21 Lo anterior es igual a menos 12 más 21 Ahora, por regla tenemos que más, más 21 es igual a más 21 Entonces, todo lo anterior es igual a menos 12, cuyo resultado es igual a más 9 Ejemplo 4 Más 6 por más 11 menos menos 8 por menos 5 es igual a lo siguiente Como más 6 por más 11 nos da más 16 Y menos 8 por menos 5 nos da más 40 Lo anterior es igual a más 66 menos más 40 Ahora, por regla tenemos que menos más 40 es igual a menos 40 Entonces, todo lo anterior Es igual a más 66 menos 40 Lo cual da más 26 Ejemplo 5 Menos 9 por menos 2 Menos más 6 por menos 5 es igual a lo siguiente Como menos 9 por menos 2 nos da más 18 Y más 6 por menos 5 nos da menos 30 Lo anterior es igual a más 18 menos 30 Ahora, por regla tenemos que menos menos 30 es igual a más 30 Entonces, todo lo anterior es igual a más 18 más 30 Lo cual da más 48 Ejemplo 6 Más 3 por menos 12 Menos menos 4 por menos 6 Menos menos 2 por más 4 es igual a lo siguiente Observa que más 3 por menos 12 nos da menos 36 Menos 4 por menos 6 nos da más 24 Y menos 2 por más 4 es igual a menos 8 Todo esto es igual a Menos 36 Menos más 24 Menos menos 8 Ahora, por regla tenemos que menos más 24 es igual a menos 24 Y menos menos 8 es más 8 Entonces, lo anterior es igual a menos 36 Menos 24 más 8 Los números negativos dan menos 60 Por lo tanto, lo anterior es igual a menos 60 más 8 Y esto es igual a menos 52 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!